Luis Galindo asegura que no es momento de pensar en temas políticos, como su expulsión del PAN. Dice que los señalamientos de Rómulo Campuzano lo tienen sin cuidado, ya que son de un proceso pasado y se está concentrando en atender las necesidades apremiantes de los duranguenses. Creo que este señor no ha entendido. Mientras él sigue con politiquerías y cosas de un proceso que ya pasó, nosotros estamos ocupados en otra cosa como es atendiendo las contingencias de los daños climáticos que hubo. Estamos atendiendo todas estas zonas y no estamos ocupados ni preocupados por este tipo de procesos políticos que ya pasaron. Yo creo que ese es un tema que ya se le ha dado vuelta a la página. Al día de hoy no estoy expulsado del partido, pero es algo que me tiene sin cuidado, la verdad. Mientras esté en esa dirigencia de personajes que entregaron candidaturas al PRI, que entregaron el Congreso a candidatos PRIistas disfrazados de panistas, pues bueno, ahí están los resultados. Además respondió a los señalamientos de Minca Hernández, donde la regidora mencionaba que la Dirección de Desarrollo Social debería de ser para un panista y no para Luis Galindo. A ver, pues me extraña de la regidora porque los puestos de la administración pública no tienen colores. Cuando tú llegas a una administración, cuando un gobierno municipal emanado de cualquier partido político es gobierno para todos los ciudadanos, no es gobierno de colores ni debe de tener siglas. Ninguna dirección para ningún partido político. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.